Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de inglés. Y hoy día vamos a conocer a un nuevo, a ver, un nuevo objeto, no sabemos qué es. A ver, te voy a ir dando una pista. Te voy a decir una adivinanza. Oro no es. Plata no. Plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. A ver, vamos a levantar la cortina, porque dice que cuando levantemos la cortina vamos a saber qué es. Entonces, levantamos la cortina para saber qué es. Todavía no lo vemos. Todavía no lo vemos. Seguimos mirando. A ver, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Creo que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Dijimos, oro no es. Plata no no es. Abre la cortina y verás lo que es. Ya lo vimos. ¿Y qué era, niños? Era el plátano. Muy bien, ¿verdad? Porque dijimos, oro no es. Plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. ¿Verdad? Hemos visto, hemos abierto la cortina y ¿qué es? Es un plátano. Es un plátano. Y plátano, ¿cómo decimos en inglés pequeños? Plátano. Plátano en inglés se dice banana. Plátano en inglés, banana. La banana es una rica fruta, ¿verdad? Que a todos nos gusta. Lo podemos comer de cómo. Podemos comer banana frita, ¿verdad? Muy rico, unos platanitos fritos con huevitos fritos, ¿verdad? Entonces, podemos comerla como banana frita. También podemos comerlo como en ensalada. También en ensalada podemos comer la banana en ensalada de fruta. También lo podemos comer en jugos. En jugos surtidos también se emplea la banana. ¿Qué más tenemos para...? ¿Qué podemos emplear la banana? ¿También para qué? También se le baña en chocolate y ahí se le pone en un palito de anticucho y se come como un rico postre. Entonces, la banana, que es el plátano, tiene diferentes maneras de preparar. Es muy rica. También hay diferentes, ya, clases de banana. Hay banana que se le llama manzanito, que es pequeño. Hay banana que se le llama de seda, como es esta. Esta es una banana de seda. Hay banana que se emplea para freír, ¿ya? Hay una banana que se le llama palillo, que es especialmente para freír y que se emplea en jugos. Pero todos son bananas, son plátanos, porque plátanos hay diferentes tipos. Pero al final, todos son bananas, todos son plátanos, ¿ya, pequeños? ¿Y cómo será la banana? ¿Será dulce o salada? ¿De qué sabor será? Dulce. Claro que sí, la banana es dulce. Por eso la banana le gusta tanto a los niños como a los adultos, ¿ya? A todos nos gusta la banana porque es muy rica. Es dulce. También tiene un valor nutritivo. Entonces, pequeños, hoy día hemos aprendido acerca de la banana. Banana, ¿qué significa? Plátano, ¿ya? No nos olvidemos. Banana es plátano. Bueno, pequeños, espero que haya estado facilito, ¿verdad? Yo sé que ustedes se lo van a aprender y van a decir, quiero una banana, cuando dicen que quiero un plátano. Bueno, mis pequeños, síganse cuidando, hagan caso a mamita y a papito, ¿ya? Mándenme sus tareitas y nos estamos comunicando en una siguiente clase. Bye, pequeños.